Yo le tenía bastante fe al subsecretario Monsalve, de hecho lo he apoyado, lo he respaldado, pero yo no soy obsecuente. Yo soy diputado de la Araucanía, me debo a la Araucanía. Y la verdad es que hoy día estamos peor que antes. Creo que ha fracasado en materia de seguridad. Lo cierto es que el poncho de la seguridad, que hay que ponerse, le quedó grande al subsecretario Monsalve. El poncho le quedó grande. Vamos a ver qué pasa en las comisiones el día lunes de seguridad y defensa. No creo que pase mucho. Manolete Monsalve, te tengo malas noticias para ti, pero que son buenas noticias para el país, podríamos decir, porque la gente, en este caso los diputados de la Araucanía, siguen abriendo los ojos y hacen el siguiente comentario. El poncho le quedó grande. Este poncho le quedó grande a Manolete, el poncho de la seguridad pública. Y Manolete ya también tienes que salir de tu zona de confort, Manolete, y ya, chao, da un paso al lado. La gente ya se dio cuenta que Manuel Monsalve no está capacitado para finalmente generar seguridad, específicamente, por ejemplo, en la zona, en la región de la Araucanía, donde siguen repitiéndose los hechos de violencia extrema. Y recordemos que el discurso del gobierno en la zona de la Araucanía ha sido absolutamente contradictorio. Por un lado tenemos a la ministra Carolina Toá, ex alcaldesa de Santiago, de la comuna de Santiago. No se olviden de eso y que esas cosas nunca, esas platas nunca se rindieron correctamente. Yo siempre lo repito para que la gente no se olvide. Bueno, entonces Carolina Toá hace algunos días atrás, en relación al último hecho potente de violencia que registró la zona en Traigén, donde se quemó una escuela, una parroquia y una posta, un centro de salud. Había dicho que sí, que eso bajo cualquier concepto significaba terrorismo. Sin embargo, posteriormente no aplicaron, no persiguieron a estos subversivos bajo el alero de la ley antiterrorista. No lo hicieron porque, según ellos, no, 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 ese es como media rara, como que no rinde los frutos. Bueno, es lo que tenemos y rendiría los frutos si ustedes respaldaran políticamente las acciones para atrapar a estos criminales. Tengo cero expectativas de lo que pueda hacer este gobierno. Hoy estamos peor que antes. Le quedó grande el poncho. Hemos tenido varias sesiones secretas y esto no cambia nada. Así que tengo cero expectativas de lo que pueda hacer este gobierno. No hay resultados concretos. Baja un poco la cifra, baja el 10%, baja el 20%, recrudece y seguimos en la misma. Aquí no necesitamos sesiones secretas, necesitamos resultados y acciones concretas. Esa calificación que hacen los diputados de la Araucanía, yo creo que es compartida a nivel nacional por todos nosotros. Te quedó demasiado grande el poncho, Manolete Monsalve, y te unes al grupo de los ineptitos que están allí llenándose los bolsillos con plata de todos los chilenos sin hacer el trabajo para el cual se les está pagando. Diputados de la Araucanía, integrantes de la Comisión de Seguridad, dijeron tener bajas expectativas por otra serie de anuncios en materia de seguridad que realizará el subsecretario Monsalve en una sesión secreta, es decir, cantinflería. Ya los diputados saben que vas a cantinfler, Manolete Monsalve. Luego de los últimos hechos de violencia que se han registrado en la zona, el subsecretario del Interior, Manolete Monsalve, en su viaje por la Araucanía, donde sostuvo reuniones, anunció la instalación de una base militar en Trajén y que iban a destinar 16 vehículos blindados para servicios policiales y militares. También dijo que iba a dar a conocer otra serie de medidas en una sesión secreta ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. A raíz de lo anterior, diputados de la Araucanía, que son parte de esta comisión, dijeron no tener mayores expectativas a lo que pueda ocurrir en la instancia. En ese sentido, el diputado de la UDI, Henry Leal, expresó que no se necesitan sesiones secretas, sino resultados por parte del gobierno. Porque este gobierno es especialista en estar haciendo reuniones secretas para tratar de que la gente finalmente no se entere de lo que están haciendo. Y como dice el diputado Henry Leal, no se necesitan sesiones secretas, sino que se necesitan resultados. A la gente que está sufriendo, que está padeciendo en la Araucanía, a la gente que le quemaron su posta, a la gente que le quemaron su colegio, el colegio de sus niños, su lugar de oración, su parroquia, no le sirven estas medidas secretas. Quieren resultados. Quieren, en primer lugar, por ejemplo, que se reponga la parroquia, aunque nunca va a ser lo mismo, pero por último que se le reponga, que se le reponga su posta, que se le reponga su colegio, y por sobre todo, que estos miserables que hicieron estas acciones terroristas, de una vez por todas se vayan tras las rejas. Eso es lo que está pidiendo la gente. Está pidiendo justicia. Frente a esta situación, se señala, estamos peores que antes. En la misma línea, el diputado de Amarillos, Andrés Joanet, dijo que Manuel Monsalve, en su rol de subsecretario del Interior, ha fracasado. Manolete, escucha, Andrés Joanet dijo que Manuel Monsalve, en su rol de subsecretario del Interior, ha fracasado. Ha fracasado Manolete. Hoy estamos peor que antes. El poncho de la seguridad que hay que ponerse le quedó grande, demasiado grande al subsecretario Monsalve. El poncho le quedó grande. Eso lo manifestó el diputado Joanet. Además, Joanet dijo que los anuncios realizados por Monsalve, por Manolete Monsalve, no son nada nuevo. Y cuestionó la demora de la instalación de la base militar en Traijén, la cual empezaría a funcionar a mediados de septiembre. Ojo, ojo sí, que no sacamos nada. No sacan nada, señores, del gobierno, con instalar una base militar allí, en el centro de estos ataques subversivos. Si no los van a apoyar políticamente, si no les van a dar las herramientas, si no les van a sacar estas amadas, si estos subversivos están prosperando en forma absoluta, es porque las fuerzas de seguridad, en este caso las fuerzas militares, no tienen las herramientas necesarias o no tienen el apoyo necesario, finalmente, de parte de este gobierno, al cual, como señalan los diputados, le quedó grande el poncho para asumir todas las misiones que sean necesarias para atrapar a estos delincuentes de corte subversivo. Nos estamos viendo, queridos amigos. Música 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 Música